Ese día se casó Gustavo con Pati, y allí sale Pedro y acá estoy yo. Yo lloré mucho ese día, yo no quería que mi hijo se me casara. Que acá don Pedro está pelón, o sea que después se hizo el implante del pelo, ¿verdad? Y ese día salió ahí tal como estaba, ¿verdad? Yo todavía no me casaba con el señor Rivera por la iglesia. Yo me casé por el civil en enero 2 de 1964. Y no se me olvida porque es la primera acta del 64. En ese tiempo, pues, luego salí embarazada de Pedro. Cuando yo me casé con él, yo ya estaba embarazada de Pedro, porque nos fuimos a Guadalajara y venimos, y cuando venía, ya venía con dos meses de embarazo. No me cabía mi consuelo, lloraba mucho porque mi hijo se me había casado. Y era el que me decía cada rato, nomás se enojaba conmigo, un día me voy a ir de la casa, ya voy a cumplir 18 años y me voy a ir de la casa. Y yo lloraba y lloraba. Como al año y medio se casó Pedro. Yo no quería tampoco que Pedro se casara, pero me dijo, mamá, ya no puedo, yo voy a estar solo, sin casarme. Y Gustavo se fue y era mi compañero de cama y de cuarto. Dijo, me tengo mejor que casar. Y se casó también. Esa es muy buena nuera ella. No me quejo, no me quejo de mi, de estas nueras no me quejo. Miren, acá recordando, ¿verdad? Dicen que recordar es vivir y sí vive uno, el tiempo. Ese día se casó Gustavo con Pati. Y allí sale Pedro y acá estoy yo. Yo lloré mucho ese día, yo no quería que mi hijo se me casara. Era el primero que se me casaba. Entonces yo no quería que se casara tan jovencito. Pero bueno, pues así lo hace uno, también uno se casa joven. Y acá, miren, me estaban preguntando las muchachas, mis amigas, que por qué aquí a don Pedro está pelón. O sea que después se hizo el implante del pelo, ¿verdad? Y ese día salió ahí tal como estaba, ¿verdad? Y pues yo no creo que estaba tan gorda ahí tampoco, porque él no me quería porque estaba gorda, pero ahí no estaba tan gorda. El hombre todo el tiempo busca un pretexto para ponerte el cuerno, ¿verdad? Que si estás gorda por gorda, que si estás flaca por flaca, que si estás greñuda por greñuda, que prieta por prieta, chaparra porque estás enana, que alta porque también. Pero es que nunca se dan cuenta o no se acuerdan el día que se casaron, que dijeron que iban a estar casados para siempre, ¿verdad? O sea, aquí yo todavía no me casaba con el señor Rivera por la iglesia. Yo me casé por el civil en enero 2 de 1964. Y no se me olvida porque es la primera acta del 64. ¿Y por qué me casé? Porque mi papá ya andaba que friegue y friegue. Que ya cásate, que ya cásate. Y luego vino ya mi suegra también, ese día nos casaron. Y dijo, ¿y cuándo se van a casar por la iglesia? Y dijo a mi papá, ¡ay, después! A mi papá lo que le interesara era que yo me casara bien por el civil. ¿Por qué? Porque decía que no quería que Pedro me dejara con un chamaco y no me lo mantuviera. En ese tiempo, pues, Lolo salí embarazada de Pedro. Cuando yo me casé con él, yo ya estaba embarazada de Pedro porque nos fuimos a Guadalajara y venimos. Y cuando venía de ella, ya venía con dos meses de embarazo. No es que ya iba, sino que ya venía cargada. Y me decían que yo ya iba embarazada, que quién sabe qué. Porque no, 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 no le dije yo a mi ni nami, con la señora que yo vivía, le dije, no, van a ver cuando nazca el niño, a los nueve meses tiene que nacer. Si no sale siete mesinos, va a salir a los nueve meses. Así salió mi Pedro, a los nueve meses nació. Y al año once meses nació Gustavo. Yo lloraba mucho con Gustavo porque decía yo, ¿qué le va a dar de comer a mi hijo? ¿Y cómo me irán a tratar a mi hijo? Yo no sabía que iba a ser la vida de él, ¿verdad? Pero, pues, gracias a Dios, miren, ahí está con Pati por tantos años. Han tenido sus quebraderas, pero siguen juntos, siguen juntos los dos. Y tuvieron dos hijos y Gustavo es un loco con los nietos. Tienen, no sé cuántos tiene ya, cuatro o tres. No sé, tres creo, de Karina. Entonces, aquí estábamos acordándonos porque don Pedro no tenía pelo, ¿verdad? Y ya después salió con pelo. Y aquí Gustavo tenía mucho pelo y ahora no tiene. Al revés están las cosas. Entonces, no me cabía mi consuelo. Lloraba mucho porque mi hijo se me había casado. Y era el que me decía cada rato, nomás se enojaba conmigo, un día me voy a ir de la casa, ya voy a cumplir 18 años y me voy a ir de la casa. Y yo lloraba y lloraba. Y este Pedro, mi hijo, mi hijo Pedro, lo regañaba y le decía, ¿por qué haces tanto sufrir a mi mamá? ¿Por qué la haces sufrir? ¿Por qué le dices eso? Pero así era, era de un carácter fuerte. Y entonces, sí, se vino casando. Y el día que se casó, pues, yo ya estaba sufriendo la pena negra, dicen, ¿verdad? Al año, como al año y medio, se casó Pedro. Yo no quería tampoco que Pedro se casara, pero me dijo, mamá, ya no puedo, yo voy a estar solo, sin casarme. Y Gustavo se fue y era mi compañero de cama y de cuarto. Dijo, me tengo mejor que casar. Y se casó también. Al rato viene Lupillo y me sale con su domingo 7. Después de la high school, me entregó el trofeo de que la mujer estaba embarazada. Ese es el trofeo que me dieron. Pero, pues, así que, los chavalos se casan muy jóvenes. Pues así nos casamos nosotros, así que no hay problema, dice, ¿verdad? Mientras ellos sigan siendo felices y sigan con la misma mujer, está bien. Pero los que han cambiado de mujer, los que se han divorciado, bueno, pues, porque no han tenido la comprensión necesaria, yo creo. No ha habido comprensión de parte de los dos, me imagino yo, porque para un matrimonio se necesitan dos. Entonces, pues, estaba acordándome de mi hijo, de mi Gustavo y de la Pati, una muchacha muy linda. Ha sido muy buena nuera ella. No me quejo, no me quejo de mi, de estas nueras no me quejo. Y de ninguna me había quejado, ¿verdad? Pero hasta que ya comienzan a hablar, hasta entonces digo yo, uh. Y entonces uno da su cariño y quiere uno a las nueras porque aman a sus hijos. Con todos los errores, con todas las fallas, aman a los hijos y tienen una concha para aguantarles todas sus cosas. Entonces yo por eso quiero a mis nueras como si fueran mis hijas. Entonces las quiero así. Entonces, conmigo no van a encontrar una suegra que sea mala como se ha dicho. Pórtense bien y yo soy una miel, ¿ok? Que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar un día más aquí conmigo en este, en este recuerdo.